Esta casa vale 220 mil dólares, tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, es construida en el 2005. Esta casa es una casa espectacularmente muy bonita, es una casa muy nueva, por 220 mil dólares. Nosotros le podemos conseguir un presto que va pagando 1.250 con tases y seguro incluido, el morgue puede ser 900 o 950. Está espectacularmente bonita, está completamente cerrada, tiene la piscina cerrada y el terreno también es cerrado. Esta es la parte de atrás de la finca, está completamente cerrada, la finca, tiene su cierre en la parte de atrás. Esta es la parte del frente, sala comedor-cocina, tiene un piso espectacularmente de madera, muy bonita, está moblada, sala de juego, la cocina súper bonita. Esta casa tiene agua propia, tiene su propia agua, no hay que pagar agua, la incluye el agua. tiene pisos espectaculares en las habitaciones, tiene carpeta o tapete. Esta es la pieza principal, y este es el baño de la pieza principal, muy bonito, muy espectacular, la Londres. Y aquí vemos la parte de la piscina. Mi nombre es Sergio Jaramillo, 239, 440, 41, 04, 2, 39, 6, 45, 60, 17. Muchas gracias.